Comunidad del barrio Buenavista, Comuna 4 de Barranca Bermeja, denuncian el mal estado en el que se encuentra la vía por la falta de pavimentación, que por varios años han solicitado a la administración distrital y hasta el momento todo ha quedado en promesas. Aquí se lleva más de 15 años con esa problemática de la vía. Las juntas anteriores, comunidad, todo el mundo ha hecho solicitudes y actualmente nosotros hemos hecho solicitudes también. Y nos han dicho que sí, que ya en julio vino el alcalde, nuestro Alfonso, y nos dijo que para finales de octubre, a principios de noviembre, empezaba la pavimentación. Se vinieron, ya hicieron socialización aquí en este sector, pero hasta el momento no ha habido nada. Y ustedes pueden evidenciar cómo se encuentra la vía. Está en pésimo estado. Han habido accidentes, aquí abrieron un hueco que podemos evidenciar para que el agua desagua ahí y no hay, ya eso se está avanzando y ya han habido accidentes en este sector. La comunidad hace el llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se agilicen los procesos correspondientes y se le pueda dar inicio a esta obra lo más pronto posible. A Infraestructura, nosotros hemos estado, yo he estado hablando hasta con Óscar Contreras sobre el tema y me ha dicho que sí, que sí, que ya están en eso, que están en licitación, que están en el proceso, pero hasta el momento nada. Y la comunidad está muy decepcionada y están en espera porque es que realmente esto es intransitable. La comunidad manifiesta que el pésimo estado de esta vía perjudica el tránsito de vehículos por la zona, además de generar accidentes como caídas por los enormes huecos. No es por falta de gestión de la comunidad o de las juntas, sí se ha gestionado. Lo que pasa es que la alcaldía y la parte de ellos allá no han querido dar ningún tipo de solución y cada vez se erosiona más esta carretera. No hay una, como el desagüe de las aguas, sí, entonces la carretera y el tráfico, mire, para los niños, los papitos que traen los niños acá al preescolar, un peligro porque han habido accidentes. Acá los papitos se han caído con los niños, entonces eso no lo tienen en cuenta, que los niños son los perjudicados. La comunidad espera que la Secretaría de Infraestructura se pronuncie al respecto y poder obtener una respuesta positiva donde se garantice que esta vía será intervenida. Lo más pronto posible.